Tras meses de inactividad cultural y estancamiento económico en China en medio de la pandemia de COVID-19, se espera que dos eventos importantes que tendrán lugar en Shanghái generen beneficios para la economía de la ciudad. El primero, el Festival de Diseño City&D, dio inicio en el corazón de la ciudad con 25 nuevas instalaciones artísticas en exhibición. Esto al tiempo que el Museo de Shanghái también abrirá al público una exposición de arte y cultura de ciudades del agua. Veamos. En la icónica área de compras y entretenimiento de Shin Tiandí, los visitantes pueden encontrar muchas cosas para distraerse. Columpios azules para relajarse, cometas gigantes colgando sobre el techo y balancines con espejos en los que se puede jugar. Además, hay conejos morados de camino hacia una plaza hundida. Presentada en conjunto por Design Shanghai, una nueva exposición está dedicada a integrar el arte en las vistas a la calle y en los centros de negocios. Como el primer festival abierto al público desde el brote de COVID-19, se espera que sea un buen punto de partida para reiniciar la economía china. También esperamos que estos diseños creativos puedan ayudar a revitalizar el mercado nocturno del lugar. Mientras tanto, aproximadamente a un kilómetro y medio al norte de Shin Tiandí, el Museo de Shanghái, acoge una exposición de arte llamada Primavera que soplan el viento, exposición de cultura y arte de Yangnan, la cual muestra el arte y la cultura de regiones al sur del río Yangtze en China y exhibe cerca de 200 artefactos. Las exhibiciones más llamativas son piezas de caligrafía china. Además, presentamos una gran variedad de exquisitas piezas de arte y artesanías a los visitantes. Por lo tanto, teniendo en cuenta la programación y el diseño de la exposición, este show es en realidad un nuevo desafío para nosotros. La exposición estará abierta al público hasta el 23 de agosto. CGTN en Español